Y con el cariño más grande, para toda mi Amazonía, Maltataki, desde Loreto, Ecuador. ¡Pásalo! Para toda mi gente, pachanguera. Está la luna asomándose, el cura habla por la TV. Me dijiste pásame a esperar, solo quiero no verte más. Yo te pido por favor, no me dejes. Tú solo tienes reproches, tengo un pique pa' trasnochar. Me dijeron que hoy no hay nada igual, hay todo, tú lo puedes. Pásame más whisky, se vino la pachaca. Dale, pelado, no pares nunca más. Los chicos se quejan, si la noche no es larga. Las chicas se alejan, si el whisky se acabó. Está la luna asomándose, el cura habla por la TV. Me dijiste pásame a esperar, solo quiero no verte más. Yo te pido por favor, no me dejes. Tú solo tienes reproches, tengo un pique pa' trasnochar. Me dijeron que hoy no hay nada igual, hay todo, tú lo puedes. Pásame más whisky, se vino la pachaca. Dale, pelado, no pares nunca más. Los chicos se quejan, si la noche no es larga. Las chicas se alejan, si el whisky se acabó. ¡Oye, mami! ¡Oye, mami, mamito! ¡Ronte, ronte los cuelos! ¡Oye, Isidro! ¡Siempre pa'lante, hermano! Pásame más whisky, se vino la pachaca. Dale, pelado, no pares nunca más. Los chicos se quejan, si la noche no es larga. Las chicas se alejan, si el whisky se acabó.